La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la aparición de placas rojizas de piel engrosada cubierta de escamas que se ubican normalmente en rodillas, codos y región sacra. Afecta las dos últimas capas de la piel llamadas dermis y epidermis. En condiciones normales, las nuevas células se originan desde la base de la epidermis y suben progresivamente hasta reemplazar todas las células viejas que se encuentran sobre ellas. Este ciclo de regeneración dura aproximadamente un mes, pero en pacientes con psoriasis, las células nuevas alcanzan la superficie de la piel en tan solo una semana, lo cual se explica por una alteración del sistema inmune. Células inmunitarias presentes en la dermis y la epidermis secretan sustancias proinflamatorias llamadas citoquinas que activan a otras células y producen los cambios típicos de la enfermedad. Proliferación y engrosamiento de los capilares, acumulación de células inmunitarias en la epidermis y una regeneración acelerada de las capas de la piel. Con el tiempo, el proceso inflamatorio se vuelve cíclico y aparecen las lesiones ya descritas. Según la evidencia científica, esta enfermedad se transmite de generación en generación, es decir, que aquellas personas con el gen pueden desarrollarla. Además, existen factores desencadenantes como son heridas en la piel, infecciones, estrés, fumar y tomar ciertos medicamentos. A través de la vida y de los años trabajando y viviendo con la enfermedad, yo le he puesto la aventura de vivir con psoriasis, porque el paciente de psoriasis uno se acuesta una noche muy bien y en la mañana siguiente uno no sabe si se va a levantar igual de bien o con unas lesiones en varias partes del cuerpo que no tenías el día antes. Vivir con psoriasis es un reto porque hay días que son buenos y hay días que no son tan buenos. En mi caso, que pertenezco a ese pequeño grupo que no tienen escamas en piel, lo único que yo tengo cuando me hicieron en mi diagnóstico es en la cabeza y no se ve, por eso es que no sabíamos que era eso. Creo que al no tenerla en piel no pasó lo mismo que mis compañeros, ¿verdad? Pero al tenerla a nivel de articulación y de hueso es bien difícil porque lo más difícil de todo esto es el dolor que produce y que ya tú no puedes hacer lo que hacías antes. Es bien difícil, es bien difícil pero pues gracias a Dios hay mucho tratamiento. Tipos de psoriasis. Placa de psoriasis es la forma más común, causa manchas rojas, escamosas y cutáneas. Psoriasis de uñas o cuero cabelludo. Afecta los lechos ungueales y la cabeza, causa sequedad y uñas desprendidas. Psoriasis leve. Este tipo de psoriasis se manifiesta con síntomas menos graves que otras formas y podría confundirse con eczemas o incluso caspa. Psoriasis severa. Este término se utiliza generalmente para referirse a las formas dolorosas, incluidas la psoriasis pustulosa y la cutata. Psoriasis pustulosa. Causa ampollas inflamadas, llenas de pus en la piel que generalmente son dolorosas. Psoriasis inversa. Las lesiones son de color rojo intenso y brillantes. Aparecen en áreas donde la piel se pliega. Psoriasis eritrodérmica. En este tipo de psoriasis, las escamas rojas de la piel se desprenden en hojas, lo que puede provocar graves quemaduras de infecciones. Psoriasis gutata. Es el tipo más común entre niños y adolescentes. Por lo general, causa parches y puntos rojos que pueden ser provocados por una baja función inmune, estrés o infecciones. Saludos a los amigos y amigas de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a estar hablando sobre psoriasis. Tenemos en este foro al dermatólogo, el doctor José González Chávez, quien es pionero en el tema de la psoriasis en Puerto Rico. Y también tenemos a Leticia López, quien es la directora ejecutiva de la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda a Pacientes con Psoriasis. Y se trata de poder orientar a los pacientes y también a sus médicos tratantes para que conozcan la condición y sepan también los tratamientos más recientes sobre esta condición. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí desde nuestro hogar haciendo telemedicina en cierto modo, ¿no? Pero esta es la nueva tecnología y con esto vamos a estar un tiempo. Así que bienvenido a mi casa. Claro que sí, Leticia. Buenas tardes a todos. Y gracias por la oportunidad también. Yo estoy en mi casa. Claro, estamos todos maravillados con la forma en que podemos aplicar esta tecnología para mejorar la salud y la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos, tanto en Puerto Rico como más allá, porque nuestra revista, nuestro foro, también tiene seguidores y personas en la comunidad de varios países de América Latina y estados de Estados Unidos. Así que estoy muy agradecida de que me hayan acompañado en este foro. Y queríamos, primero, vamos a hablar de lo que es la psoriasis, una condición crónica de la piel que tiende a picar mucho, a arder, pero también puede confundirse con otras condiciones. Doctor, si podemos un poco distinguir lo que es la psoriasis de otras condiciones dermatológicas. Sí, la psoriasis es una enfermedad de una prevalencia relativamente alta en el mundo. Se estima que un 2% de la población, la mayoría de los países, rondan en ese dígito de 2% la prevalencia de la enfermedad. O sea, que es una enfermedad que en un país como el nuestro, que somos 3 millones de habitantes, se estima que hay cerca de 25.000 a 100.000 personas que la padecen. La condición se considera hoy en día una enfermedad autoinmune, autoinflamatoria y genética, porque hay factores en cuatro renglones, ¿no? Vamos a ponerlo en cuatro áreas que coinciden para producir lo que conocemos como la placa de psoriasis. Una es la genética. Uno viene con la predisposición genética que envuelve inclusive varios genes, o sea, que no está localizado en un solo defecto. Hay muchos que pueden desencadenar la misma morfología de lesiones que vemos. La segunda es el proceso de autoinmunidad que se descarrila como parte de la genética que hace que entonces respondamos en una forma exuberante, por decirlo así, en ciertas condiciones, que sería la tercera, que son lo que le llamamos los factores desencadenantes, ¿no? Lo que hace que la psoriasis se descarrila. Y esos factores pueden incluir infecciones, pueden incluir estrés, puede implicar también medicamentos. Y hay muchos cuadros clínicos de la psoriasis que están impactados por alguno o varios de estos aspectos. Y el cuarto efecto que vendría a ser el compendio de lo que conocemos de la enfermedad hoy en día, sería el proceso de autoinflamación. O sea, que si miramos la psoriasis desde el punto de vista de lo que pasa, lo que vemos es la respuesta a la proliferación de la piel. Una piel de un paciente de psoriasis se divide aproximadamente 35 veces más rápido que una piel normal. Y eso produce que la piel se ponga gruesa, se ponga escamosa, haya dismaduración. Pero en adición a eso, que es lo que no vemos quizás, es el proceso autoinflamatorio que envuelve otros elementos, que incluye inflamación por los vasos sanguíneos, la infiltración de células inflamatorias en la piel. Y ese compendio de manifestaciones clínicas y patológicas es lo que conocemos como psoriasis. De pasar de una condición un poco descrita monolíticamente, por decirle algo, estamos hablando de una condición de múltiples manifestaciones, casi sistémica, ¿verdad? No sé si pudiese abundar sobre los otros efectos de la psoriasis sobre el sistema. La persona que tiene psoriasis puede tener otras condiciones, otras comorbilidades, otras manifestaciones. Claro, la psoriasis en adición de manifestarse en la piel, ese mismo proceso autoinflamatorio y de disregulación inmunológica afecta las coyunturas. Así que la artritis es una parte integral de la enfermedad, no es como tal una comorbilidad. Es parte de la enfermedad que un 30% de los pacientes la tienen. Pero en adición hay comorbilidades. En efecto, hay otras enfermedades que se asocian, pero no son parte de la psoriasis, pero tienden a ocurrir con mayor incidencia en los pacientes que manifiestan la enfermedad de psoriasis. Te puedo mencionar algunas, por ejemplo, el síndrome metabólico, enfermedades renales, uveitis, condiciones de enfermedad inflamatoria de los intestinos. Y por ahí hay una serie de otras condiciones que han seguido surgiendo, trastornos psicológicos, que se consideran condiciones que se asocian o se ven con mayor frecuencia en los pacientes que padecen de psoriasis. Algunas de ellas se estima que están relacionadas con el mismo trastorno inmunológico, pero no necesariamente son parte de la psoriasis como tal. Es que coinciden, por eso se le llama comorbilidades. Eso depende de cómo se manifiesta en cada paciente, como dijo el doctor. Y para eso tenemos a Leticia López, quien representa precisamente a la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente con Psoriasis para que nos diga, desde el punto de vista del paciente, qué significa vivir con psoriasis, desde su parte quizás más aguda hasta la más leve. Leticia. Bueno, es correcto. Hay una alta incidencia de pacientes de psoriasis que lo que tienen son lesiones pequeñas, pero de la cantidad de pacientes se estima que más del 30% somos pacientes moderados a severos. Y entonces ahí se va a manifestar la enfermedad en muchas partes de tu cuerpo y esto tiene un impacto muy importante, no solamente en el aspecto físico, como el doctor mencionó, y en todas las enfermedades relacionadas y la artritis, sino en el aspecto emocional, el aprender a vivir con la psoriasis. Yo le llamo el reto de aprender a vivir con psoriasis. La psoriasis no es amiga nuestra, ni mía, ni de ninguno de los pacientes. Es una enfermedad modestosa, una enfermedad que pica, una enfermedad incómoda, que te limita y puede ser incapacitante. Si la piel está bien fina, se corta con facilidad, el paciente tiene que tener unas precauciones con su higiene, con su tratamiento, tiene que tener esa adherencia al tratamiento que es bien importante para tener calidad de vida. Lo mejor es que tenemos, desde el año 2000 para acá, hace 20 años, es que hay una infinidad de nuevos tratamientos donde los doctores pueden trabajar en su aspecto clínico para que el paciente tenga calidad de vida. Y esa es la parte de las funciones de la asociación, ¿verdad? Que ese paciente se empodere, busque ese apoyo que necesita para que tenga calidad de vida. Porque ya que es un reto vivir con ella y que no se va a curar, se va a controlar y va a tener una calidad de vida. Pero tiene que ser una persona adherente a ese tratamiento y ese nuevo kilo de vida. Claro. En los nuevos tratamientos está la familia de los tratamientos biológicos, ¿verdad? Es una forma de mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar sus lesiones. Quería saber, por parte del doctor González Chávez, si hay efectos secundarios y si todo el mundo o todas las personas que tienen psoriasis pueden obtener el tratamiento biológico, que es como, digamos, la nueva generación de tratamiento. Como les estaba diciendo, los biológicos constituyen la nueva tecnología del siglo XXI para manejar la psoriasis de moderada a severa. Me gustaría empezar brevemente a describir lo que es un biológico, porque a veces usamos la palabra en forma suelta sin saber lo que estamos diciendo. Biológico es una medicina que surge de una nueva tecnología de anticuerpos monoclonales donde se crea una célula que se inmortaliza en el laboratorio del farmacéutico y esa célula se inmortaliza con el propósito de producir una proteína que al ligarla con una inmunoglobulina produzca un efecto ya bien sea de bloquear un receptor, neutralizar una interleuquina o hacer una combinación de estos factores. Por lo tanto, un biológico siempre es una medicina única para cada compañía. Cada compañía que tiene su medicamento ha creado una célula que produce una de estas proteínas que va a ser una de las funciones. Casi siempre estas funciones de los biológicos bloquean algunos de los pasos que son responsables del desarrollo de la desregulación de la inmunidad en psoriasis. Es curioso que nosotros preferimos llamarle, en vez de inmunosupresores, que es un concepto muy amplio y envuelve como que el paciente está inmunosuprimido, digamos como se pasa con los pacientes de cáncer, ¿no? Nosotros preferimos llamarlos inmunomoduladores, porque lo que están es modulando un proceso de desregulación inmunológica que produce una patología específica y ese paso, que es un paso específico para los pacientes de psoriasis, en algún punto se neutraliza para que no se liberen aquellas proteínas que le llamamos interleuquina, que son las responsables de producir los cambios inflamatorios y proliferativos, ¿no? Como les decía al principio, para que el paciente tenga mejoría. Antes de que surían a los biológicos, el siglo pasado los tratamientos eran mayormente empíricos, porque para empezar considerábamos que la psoriasis era una enfermedad que era de la epidermis, cuando hoy en día, y por diferentes razones y conductos, supimos que la enfermedad se origina en el sistema inmunitario. Es una enfermedad de una desregulación de una célula que se llaman células T o linfocitos T. Si nosotros aprendimos eso y nos dimos cuenta en el año, en los 90, 80, 90, por ahí, las compañías farmacéuticas entonces empezaron a diseñar este tipo de medicamento biológico para bloquear estas funciones. Y por lo tanto, como ya sabíamos el origen y veníamos ya desencadenando lo que producía la psoriasis, ya podíamos disponer de medicamentos efectivos y ya para el año 2004, 2005, empezaron a surgir los primeros biológicos. Y hoy en día disponemos aproximadamente de 12 de ellos y todavía siguen surgiendo nuevos medicamentos en el mercado que actúan en algún punto de esta modulación que logramos para que los pacientes tengan calidad de vida. Inclusive, con estos nuevos productos que están ahora saliendo al mercado, podemos obtener una mejoría de 90, 100 por ciento de aclaramiento en por lo menos un 80 por ciento de los pacientes. Así de efectivos son estos medicamentos y además son muy seguros porque al no ser inmunosupresores en el sentido de sellar el proceso inflamatorio que no nos permita combatir infecciones, etc., esto se deriva más bien a una parte de ese sistema que tiene que ver con la psoriasis y nos permite que podamos, en términos generales, bregar con las otras funciones del sistema inmunológico como protegernos de infecciones, etc. Si hay ciertos efectos secundarios que se asocian a estos medicamentos, la mayor parte de ellos se pueden controlar y se pueden manejar con evaluaciones médicas. O sea, pueden subir algunos más complicados y pueden ocurrir ocasionalmente infecciones como pulmonía o frecuencia de catarro, pero no es en todo el mundo y por lo general no son eventos que requieren inclusive ni terminar el medicamento. Mucha gente me pregunta concerniente al COVID-19 y la posición de la Academia Americana de Dermatología en la actualidad es que se deben continuar los pacientes y sugerirles que tomen todas las medidas de protección para evitar contraer cualquier tipo de infección, incluyendo el COVID. Y en muchos casos, si son nuevos los pacientes, o sea, pacientes que estamos considerando comenzarlos en un biológico, pues se les sugiere al paciente que espere un poco, que se defina un poquito más la cuestión de la enfermedad del COVID para luego empezarlos. Y la posición actual es que los que están, están y los que lo van a recibir posiblemente tengan que esperar, pero si el caso es muy severo y el paciente requiere la medicina, se le puede dar el medicamento dándole las instrucciones específicas de protección que todos conocemos. Se adelantó usted a varias de mis preguntas. Quizás lo que quedó sobre el tintero es, ¿cuáles son esos efectos secundarios de estos tratamientos biológicos que sabemos que van a depender, ¿verdad?, de cada casa farmacéutica y también de la reacción de cada paciente. Pero, ¿cuáles pudieran ser algunos de esos efectos secundarios? Los más comunes son reacciones alérgicas en la piel. Algunos de otros pacientes les da sinusitis o alergia nasal. Algunos les puede dar infecciones catarrales con alguna frecuencia o con mayor frecuencia que la población general. Pero la inmensa mayoría de todos estos efectos secundarios son menores. Se consideran minors o menores. Y los efectos adversos de importancia que requieran, por ejemplo, que el paciente se hospitalice o que tenga una condición secundaria severa, son bien raros. Y en algunos casos están mayormente identificados con ciertos grupos de biológicos. Hay algunos que pueden dar una mayor incidencia de enfermedad inflamatoria de los intestinos. Otros pueden hacer que las personas puedan tener una mayor incidencia de, digamos, de depresión o una mayor incidencia quizás de catarro. Y por eso es que en muchas ocasiones nosotros nos ponemos a utilizar un biológico versus otro, dependiendo de, entre otros factores, esos. Muchísimas gracias, doctor. Queremos saber ahora desde el punto de vista del paciente, ¿cómo se sobrepasan esos efectos secundarios y si para el paciente estos tratamientos biológicos son más efectivos que lo que había antes en el mercado? Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. La noche a día, estos medicamentos le cambiaron la vida a los pacientes de psoriasis. Es como decir, son lo que le llaman un breakthrough. Bueno, el doctor conoce mi caso desde los 80. Él me vio 90% de mi cuerpo, yo creo. En aquella época estábamos usando medicamentos, como yo digo, otro grodita, pero en realidad la diferencia es del cielo a la tierra. Los pacientes ahora tienen, y no solamente la mayoría que tienen es inmediata, es sostenida, es lo importante. O sea, hay pacientes que están usando esto biológico por años. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que llevan usando lo biológico y tú eres testigo de esto, ¿no? Por más de 10 años. Así que estas medicinas no solamente resuelven el problema inmediato, sino que controlan la enfermedad a un punto que el paciente puede depender de este medicamento por años. Y no solamente la piel, la ayudan también en la artritis, porque es parte del mismo espectro de la enfermedad. Y algunos de los otros síndromes o comorbilidades que se asocian, ocasionalmente también pueden ser mejorados con esto biológico. Así que la medicina para los pacientes de psoriasis cambió el día que salieron los primeros biólogos. Yo voy a hablar un poquito desde la perspectiva de pacientes y voy a ver una muestra mía, porque verdad, yo puedo hablar de casos de pacientes y, por ejemplo, una persona muy cercana a mí es una paciente con enfermedad cardiovascular de menos de 40 años. Esta persona, por la inflación del cuerpo, por su historia, lo que sea, tiene una psoriasis severa y tiene operación de corazón abierto, tiene artritis y está usando biológico. O sea, que con la debida supervisión clínica, esta persona ha tenido calidad de vida con la psoriasis. Pero mi ejemplo es que yo voy a donde el doctor González, lo voy a decir bien rápido, sin movimiento en el cuello. El dolor era, o sea, voy con mi psoriasis, pero también voy porque tengo la artritis terrible. Estoy hablando de 1989. Y él actual me refiere al reumatólogo. Yo iba a equipar a medicina deportiva y él me dijo, ¿a qué tú vas a medicina deportiva? Tú vas a ir a tal reumatólogo. Y me dio nombre, te ves como todo. Yo voy y el doctor me evalúa para la artritis oriásica y reumatóidea. En aquel momento no se hablaba de artritis oriásica en el 1979. E inmediatamente, después de la terapia de paso, ¿verdad? El siguiente protocolo me receta un biológico. Al año yo regreso a donde González, que todavía era profesor, y era en el 1990. Regreso a donde González a mi cita perdida, que siempre estoy. Y él llamó a todos los estudiantes cercanos, porque yo voy con limpia. O sea, yo tendría 10% de mi cuerpo. En realidad hay que oír los testimonios de los pacientes para uno saber cómo esto le ha cambiado de la vida. Hay pacientes que le confiesan a uno que, por ejemplo, no se habían podido poner un traje de baño hacía 40 años, o que no habían podido usar una camisa de mangas cortas. Y eso solamente se puede obtener con estos medicamentos. Esa es la realidad. Y no solamente se sugieron muchas cosas positivas después que surgen estos medicamentos. Una de las más que yo entiendo que ha sido relevante es el hecho de que los profesionales de la salud nos hemos unido en la vanguardia de poder manejar a estos pacientes en forma multidisciplinaria. Ahora interviene el reumatólogo, el gastro, el psicólogo, el nutricionista. Y tú ves que estos pacientes están manejándose sincronizados. Todo el mundo remando en la misma dirección. Y entonces ya no solamente estás trabajando con la piel, estás trabajando con la coyuntura, estás trabajando con el tracto gastrointestinal, el corazón, los problemas psicológicos. Y todo eso hace que el paciente no solamente redunde en una mejoría total, una homeostasis de todo su cuerpo, sino que el costo para los sistemas salubristas se ha disminuido con todo y el costo que envuelve el uso de biológicos, porque en realidad lo que ha permitido que estos pacientes no tengan que recorrer a citas continuas, problemas de pérdida de trabajo, problemas de disfunción en la familia, medicinas costosas que no funcionaban. Y a la larga, yo entiendo que estos productos han permitido que para los países, ¿verdad?, el sistema de salud se beneficie de que existan estos medicamentos porque son efectivos y le cambia la vida al paciente y al país, a la larga. Mayra, la diferencia de tener o no tener una asociación es que el paciente con la asociación recibe la educación que necesita y llega al clínico que necesita llegar, al especialista que trabaja mano a mano con el paciente, que los guía a los pasos donde son apropiados para el paciente. Y el paciente se empodera. Nosotros como asociación tenemos ese grupo de apoyo, ahora pues obviamente es virtual, pero ahí está. Yo semanalmente llamo a González con un paciente y eso pasa todo el año, o sea, no solamente porque estemos virtuales, es que si no es González, cualquier otro dermatólogo dependiendo de dónde vive ese paciente o si a dónde va, porque también participamos de estudios clínicos, ¿verdad? Guiamos a los pacientes a que den esa oportunidad. Depende de su plan médico, depende de sus oportunidades. Y ahí viene el impacto de la asociación también a nivel internacional. O sea, la asociación pertenece a una federación internacional de asociaciones de psoriasis que en el 2014 logró que la Organización Mundial de la Salud reconociera a la psoriasis como una enfermedad no contagiosa, inflamatoria, ¿verdad? El sistema inmune, que antes se veía como una enfermedad de piel. Y en el 2016 hace el informe de psoriasis, se publica que hay pocas enfermedades que tienen ese tipo de informes, donde habla de la analítica, donde habla del efecto, el daño que hace la psoriasis en el paciente si no es atendida del diagnóstico. Y eso fue un ánimo. Todos los países aceptaron la resolución. Y dentro de la resolución dice que ellos van a proveer acceso al tratamiento. Así que ahí es que viene la lucha de la asociación como cada aquí junto a la doctora y a la Sociedad de Hermatología y a la Sociedad de Hermatología de Puerto Rico para que el paciente tenga acceso al tratamiento, no importando su condición social. Pues quería preguntarte, Leticia, precisamente, aprovechando este foro, la persona que tenga psoriasis o aquel incluso que dude, ¿verdad?, que necesite el diagnóstico de su médico, ¿a dónde se puede comunicar para esa orientación? Bueno, si quiere ir directamente ya a un clínico, ¿verdad?, la Sociedad de Hermatología de Puerto Rico publica la lista de dermatólogos y nosotros en nuestra asociación, la página electrónica de la asociación, actualmente reunitados de los dermatólogos que tienen como asociación nuestra, son como nuestros consultores en distintas partes de Puerto Rico, si tienen acceso ahora con telemedicina, por teléfono, si tienen la oficina abierta, eso la Sociedad de Hermatología lo hizo, y está el día, y eso es una manera, a través de psoriasispr.org, consigue esa información. Si quieren una ayuda personalizada, nos pueden llamar al 787-376-7604 o escribirnos por las redes sociales, por APAP SORIASIS, nos consiguen en todas las redes, o escribirnos a psoriasispr.com, o sea, SORIASIS Puerto Rico, es fácil, APAP SORIASIS, Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente de SORIASIS, es un buscador de internet, usted escribe, SORIASIS Puerto Rico es de lo primero que le sale APAP, ya eso es por lo mucho que lo usa, y es importante que el paciente sepa que hay acceso, y que lo vamos a referir, y le vamos a dar claves también de cómo pacientes del estilo de vida, por ejemplo, el uso de alcohol no es recomendado, las azúcares, las harinas blancas, lo referimos al nutricionista, porque esto es un estilo de vida, esto no es solamente utilizar medicamentos, es que tienes que usarlo con regularidad, y tienes que modificar tu estilo, a seguir un proceso que va a ser el que te va a dar al alivio, si puedes ir a la playa, manejo de estrés y ansiedad, esas cosas son bases en este proceso. Claro que sí, Leticia, te agradecemos muchísimo ese trasfondo desde el punto de vista del paciente, y la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente con SORIASIS, queremos entonces finalizar con el doctor, con un llamado a los pacientes, que quizás durante esta época de la pandemia del COVID-19, han interrumpido sus tratamientos, no han accedido a las oficinas de sus médicos, la importancia de seguir el tratamiento, y de también poder obtener estos tratamientos biológicos, que son la nueva generación, que va a permitir una mejor calidad de vida. Adelante doctor. Yo creo que es importante recalcar que, por ejemplo, lo que ha hecho este nuevo advenimiento terapéutico, es que ha permitido que los pacientes hayan pasado de una etapa de abnegación, a una etapa de empoderamiento. O sea, los pacientes ahora requieren, saben que existen estas alternativas, buscan ayuda, estos grupos de apoyo, que surgen en muchos países, son bien importantes porque canalizan a los pacientes hacia todas sus dudas que ellos puedan tener y cómo resolverlas. Y en los pacientes es importante que se mantengan en comunicación continua, ya bien sea a través de la telemedicina o presencial, para que no interrumpan las terapias, porque el interrumpir las terapias trae consecuencias de que se pueda perder la eficacia, la efectividad del medicamento. Así que es importante que lo continúen usando, porque como les dije, la realidad hoy en día es que no se requiere que el paciente pare el medicamento o el tratamiento que está recibiendo, porque existe el COVID. O sea, uno tiene que aprender que tenemos que vivir con el COVID y tenemos que saber cómo evitar contagiarnos con él, pero tenemos que reposicionarnos en una situación actual donde tenemos que tener algunas restricciones, pero tenemos que, como dicen, la vida tiene que continuar, y tratar de mantenernos informados. Yo creo que eso es bien importante. Bien importante que la gente esté bien clara que la psoriasis no es contagiosa y que el paciente de psoriasis necesita ese apoyo de sus amistades, de su familia, de su pareja, porque no es fácil vivir con una enfermedad en el órgano más grande de tu cuerpo, ver la piel y todo el mundo la ve. Así que ese paciente necesita sentirse aceptado y no rechazado. Y dentro de las precauciones de vida, más demostrarle afecto. Es muy importante. El que no es una enfermedad contagiosa, la persona con psoriasis necesita el apoyo, la comprensión, poder obtener esos tratamientos biológicos y mejorar en fin su calidad de vida, que significa incluso el poder minimizar la cantidad de cicatrices, de manifestaciones en la piel que tiene y que produce la enfermedad. Así que muchísimas gracias al dermatólogo José González Chávez, pionero en este tema en Puerto Rico. Y Lucia López, también presidenta, directora ejecutiva de la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente con Psoriasis, otra organización dedicada exclusivamente a la concienciación y el apoyo a los pacientes. Gracias a ambos. Gracias. Muy buenas. Aquí siempre a la orden a través de la revista de medicina y salud pública, así que síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y escuche esta conversación y otras sobre temas de salud a través de nuestro podcast que subimos a la plataforma de SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Gracias.